Pero yo estaba roto, o sea... O sea... No pasa nada. Ok, esto pasó en mi hoy en directo, que antes sepan. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Juana Martínez y estoy con... Johan V. Uy, ya no dirías, con Johan. Ok, no sé si alguno de ustedes había visto mis redes sociales, pero subí una foto con Johan diciendo y contándoles que es mi cantante favorito en el mundo. Y pues por esa razón decidimos hacer este video, que es para cantantes. Por eso no sé si yo encajo en este momento, en este lugar, en este video, pero aún así... ¿Ven cómo lo vamos a llamar? Vamos a intentar. El reto de música. Bueno, pero el punto es, a ver, contamos qué vamos a hacer y Juana Martínez va a cantar. No, güey. Primera vez. Va a cantar, ¿sí? No, no. Este video va a cantar y cinco canciones. El objetivo principal de este video es que escuchen cantar a Johan. No, yo no hice. Entonces, que intenten ignorarme. El objetivo principal es que Juana va a cantar. Se inventó una penitencia. Que se inventó Johan, porque él sabe que yo voy a perder. O sea, en el fondo de su corazón, sabe que yo voy a perder. O sea, ustedes me aman y yo los amo, pero todos sabemos que Johan canta perfecto. Lo voy a poner en puro reggaetón salsa. No, no, no. Para que cobrirme. ¿Ves? Bueno, el arte es increíble. O sea, te encanta. Ajá. Pero es que nada, ojalá pierdas tú, porque te lo va a agradecer la persona que le tapé la puerta hoy, porque, bueno, en fin. Voy a perder, porque... Conocías. Conocías. Canciones no conocías. Hola, bebé. Para que contigo no sirve la guía. ¿Aguís eso? Para las que se te digan a la guía. Esta canción está súper fácil, pero fue la primera canción en la que se me ocurrió. Ay, ¿qué pasa? ¿Y si los dos ganamos? ¿O tenemos lo mismo? Tenemos que hacerlo juntos. ¿Y le cantamos a Belcable juntos? ¿Y que uno cante no significa que se sabe todas las canciones? Pues no, pero cantas todo el tiempo, así que se quedan más en tu mente. No, nunca. ¿Ves? Dios. ¿Cómo es esa de... ¿Me ves días? No. 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 ¿Ve qué pasa si me ha dado la ropa de bueno mucho tiempo en la citadora? Tu reto está muy difícil y quiero contarte eso. Y obviamente. Porque va a ganar. Dale. Ahora solo si pensan en esa canción. I never wanna hear you say. I won't need that way. Because I won't need that way. Gas, odio vas a canción con toda mi alma. Por ahí es la misma que estoy poniendo. Espera, ¿y si nos sale nuestra canción? No pensamos en eso. Obviamente no se ve nada. Ayúdame. ¿Está bien el pecho? Dale. No, no, pide el papel de tijera. Ay, no, sí, me cierro. Un, dos, tres, una vez. Un, dos, tres, pide el papel de tijera. Gane. Espera, ¿cómo así que lo voy a adivinar? Bueno, ya escribimos los tijera. Esto ha sido un rato muy feo. Entonces ya tenemos los diez papelitos, vamos a mezclar. Puede ser que nos ha acabado uno mío. Este reto está tan mal plantado. Somos lo peor. Dale, dale, dale. Ok. Un, dos, tres. Pero. El tiempo tiene sentido, ¿verdad? De verdad somos muy tontos. No, ya entendí que tenemos que hacer. Ya entendí. Tenemos que ir en my phone y pueden ser que te digan a las sesiones. Pero no se ha acabado. No se ha acabado. No se ha acabado, no se ha acabado de las ocho. Hagan silencio. ¿Quieren? Y ya luego te estoy hablando a ti, maldita sea. No estoy callado. No estoy callado. El Mario está como cantando. Sí. No quieres esperar a que me vayas y te mueves en dos minutos. O sea, como para que no me digas ahí, no necesito callarte. Yo creo que este día es un día fail, por completo. No, no, pero ya hemos vuelto y ya por fin lo veamos como pensarlo bien. Más o menos. Y hemos traído a un juez. Soy chile, llamamos juez. ¿Cuál es? Un juez deliberador. Qué pésimo juez. Qué pésimos participantes también. No, seguro no. Ah, venga. Ah, verdad. Yo me voy a ver si... Ah, ¿sí? Bueno, Sebastián, ¿va a ir a maquillarse? Va a arreglarse, va a ponerse lindo para ustedes. No, no es cierto, no es cierto. Hola. ¿Cómo es que se dice aquí? Aquí se dice. Estoy feliz. Aquí se dice. ¡Olivir! Hola. Y ese es nuestro... Hola. Que gracias a nuestro choque intelectual, entonces la mejor solución que se nos ocurrió fue poner a alguien que lograra adivinar. Hola. 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 La canción, o sea, la podemos cantar, hacerle mímica, bailar, y todo, y él tiene que adivinar el nombre de la canción. Y si no logramos en los 15 segundos de la canción, al menos, pues... No hay punto. No hay punto. Se logra el punto, se ha hecho, logra adivinar. Bueno, entonces el trabajo de Sebastián es... Perdón. El trabajo de Sebastián es adivinar lo suficientemente rápido. Y si no dice el título de la canción, bueno, ya el artista, porque no podemos cantar completamente a mí, ya lo vamos a hacer. Sí. El título o el artista. Pues, obviamente... También es nuestro problema. Estamos descalificados. Estamos descalificados. No descalificados, pero a mí no tenemos el gusto. Ah, no, porque solamente somos dos, así que pues sería una estupidez. 15 segundos, Sebastián tiene que adivinar nuestra canción, nosotros podemos cantar, bailar, hacer lo que sea, y el que tenga más puntos gana y el que pierde tiene que ir a cantar en algún lado en la calle o vamos a ir a la casa a un vecino o algo y va a tener que cantar. ¿Dónde estás, Sebastián? Yo tengo un problema. Es que es injusto. Sí, yo no voy a decir el nombre de la canción. Ay, perdón. No empleo artista. Ah, al menos. Igual pusimos canciones como reconocidas, como viejas, pero estamos cumpliendo como la inteligencia de diálogo, no sé qué pasa. ¿Por qué? No se llama así, yo digo, no. Ah, sí. No, no, no puedes. No. ¿Por qué? No, eso, no. No, me cambiaste. ¿Y es que? Este video es tan malo. Yo acabo de llorar. Te toca, te toca. O sea, por favor. Ya, síganlo. No, tengo muchas naves, no me sigan naves, entonces me va a tocar hacer, no, güey, güey, me va a tocar hacer como, quién sabe a qué me va a tocar hacer. Uno, dos, claro. Ay, que estás, ¡no! En fin, estás. Ah, pero, estás solo. Ah, ah. ¿Puedo llorar? Sí, lo que quiero. Canta, güey, porque si no, no voy a joder. No puedo cantar. No, ¿no viste el primer video? Lo malo que estoy intentando es tratar de ellos, güey. Lo perdí, hace mucho. ¿Por qué no lo hiciste? ¿La sabías? No, o sea, cantar mal normalmente es algo, ¿no? Pero cantar mal al lado de Johan es lo peor que podemos hacer a uno en la vida. Era, güey, me quería decirles la canción, era Dog Days Are Over. The Dog Days Are Over, The Dog Days Are Over, The Dog Days Are Over, Can you hear? No, obvio, sí. Yo no he salido de Dragon Tales, Dragon Tales. ¿Qué es eso? Yo pensé que... No, güey. Es cuando lo leas. Eso es muy difícil. Está apagado el micrófono. No es cierto. Pero debiste ver tu cara. Es salsa. Creo que la sé. Espera, no. Ya perdí, obvio. Abre que voy los Bambam de Cuba. Uy, no, pero ustedes dijeron que una que todos íbamos a saber. Nos dan abusivos, güey. Yo es que cuando la hice igual no le hice solo que tú tenías que cifrarlo, güey. Solamente él dijo que iba por el reggaeton y salsa, ¿sabes? Entonces yo era así como... ¿Y cuál es, cuál es, cuál es? Es la de... No tengo ni idea qué canción es esto. Pero ni la mayor idea. Trata de pensar. Britney Spears. Le puse Britney Spears. De lo viejo viejo. 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 No tenía arrugas. Ahí está. Nunca en mi vida he escuchado esta canción. Como tenía que ser difícil, no te iba a poner como... Tú eres mi novia y yo tu príncipe. Se llama Tu príncipe Daddy Yankee. Con Zion y Lennox. Él lo puede creer que era súper guisa. Yo yo me la sé. Siento lo que te digo ahora. Me llamo mi monstruo. Pues tú eres mi novia y yo tu príncipe. Pero en mi novia yo tu príncipe. No puedo estar contigo. Querer hablar bien no puede contenerse. Y esto a mí me duele. Como duele ya. Eso. Ahí no, eso iba antes. Venga malo malo. Venga me calo calo. A ver a tu ven en él. No lo veo a ti quien. No lo veo a ti quien. No lo veo a ti. No lo veo a ti. Eso te la sabes. Tienes que saber. Acuérdate, acuérdate. Solo me acuerdo de lo que dice en la frase. Acuérdate de lo que dice. Y del ritmo. Dale 25. Lo puedo decir. Porque es el titulo de la canción. No importa. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a tapar esa noche si hace un frío? Corazón partido. Ya dejando Sans. Muy bien. ¿Cómo, muchachos? Camila Cabello estaría feliz en este momento. Arriba Sans. Ah, ¿tú sabes cuál es W1? Pues gárdenla. Dale. ¿Cómo se llama? ¿De verdad? Síguela, síguela. Síguela, síguela. ¿Ready? ¿De verdad no? Esa está como que eres un partido. ¿Para estar borracha o no? Parenca, la gallinita, Josepina. Viví en su corral. O sea, en la vida se me lo imaginaba. Todo el mundo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Tú sí lo has escuchado alguna vez en tu vida? Denle like si nadie ha escuchado. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, ábrelo y Johan. Ya, empiezo ya. No me sé la canción. Bueno, hazla mímica, hazla mímica. Empiezo ya. Así es. Mamá, no soy tan mala en nada. ¿Cómo? Ven, claridad, veledad. ¿Vocea? ¿Eso es de menudo? ¿Exclavitud? Ya ganó, pero no. No, esclavitud. Esclavitud. Regresa a la esclavitud. Ya, incluso, dale Hágale papito Se llama La Quebona Sí A esa ya la mataron Sí, la mató el esposo después de hacer esa canción La que antes de que llegue Obvio que bueno, o sea, si me pasas en Facebook No, no, en verdad Busca en internet, y si sí, haces un artículo en el video Dentro de... ¿Artículo? Yo empecé creer When I grow up, I wanna be famous I wanna be a star, I wanna be in movies When I grow up, I wanna... Es que no sé cómo se llama, pero sí ¿De quién, de quién? Bueno, el... Por favor, no No ¿De quién? ¿Musica 2? Marica, algo Él sí sabe, sí sabe Esa te la sabe Yo sé, sí, pero no me la sé, o sea El taxi No No, dale, tú puedes, tú puedes, por favor ¿Está muy fácil? Sí, sí No, no puedo No, no puedo No, no, no puedo No, 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 no ¿Es del Ligipar? Sí, 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 sí No, pero no sé Es espécil Sí, 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 la Sí, sí, la Sí, sí, la está sentada Es que no sé Ay, pero sí, pero es que no Es que no sé Es que se va a acudir Es que no sé Es que no sé No sé No No sé No sé No sé No sé No sé Yo le voy a decir una canción, le voy a decir una canción y no podemos hablar, todo tiene que ser por... Mímica Representación Y yo voy a abrir otra boca Esta sí, realmente la concentración es que es súper como en el karaoke Ah, ok, ok Y como le hago es la mímica, pero no puedo hacer sonidos, o si la puedo traería Bueno, te empiezas a... Pero no puedo gemir, ¿verdad? No, no, tiene que ser solo mímica, dale, ok Bebé, bebé llorón, bebé llorando, bebé llorando No, la canción, dice la número de la canción Lloro por bebé Lloro por ti Lloro por ti No, pero sí, o sea, sí, 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 sí es eso Baby lloro por ti Ajá Siento que voy a perder otra vez Yo también Se la voy a poner súper fácil Uy, Johan No se regale tanto, tan regalado Sí, por favor, estaba súper fácil y me la caiga igual No, no, pero esta... Por favor, concéntrate Este puede ser muy mal Nuestro... Pues tiene déficit de atención Por ti Te... Te... Puta Tú Yo Yo me aferro Yo a trapo Obvio, mamá, para esta atención, yo me aferro No, mamá Yo te trapo, te trapo Pero si queremos sino en la letra o algo Yo... ¿Cuántas letras tienes? Súper, palabras ¿Cuántas? Bueno, sí No, yo te pedí letras, no palabras, mamá Bueno Nada más no las tienes A ver Letras Tienes palabras Tienes palabras Yo soy, yo seré, libre soy No, yo... Johan Yo... Por favor ¿Te suplico? ¡No! Yo suplico, yo rezo. ¡No! ¡Yo rezo! ¡No! ¡No tiene nada que me traer! ¡Ay, no! ¡Me muestra, dale! Yo... Yo tengo... Yo adoro. ¡No! Yo amo. Yo quiero, yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... ¡No! Yo quiero... Yo quiero ser una estrella fugaz. Yo quiero... Yo quiero... Yo... ¿Quería? Yo quería... Yo querré... Yo quisiera. Yo quisiera. Yo quisiera. Yo quisiera. Yo quisiera. Yo quisiera, sé, sé por quién... Tú respetar... Es que... No me gusta. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué coño está creciendo? Que tiene que ser el que gana. Carta. Es como el que mejor. Carta. Carta. ¡Uy, no! Entonces ganó Juana. ¡No! ¡No! ¡Es un aplauso! ¡Es un aplauso en este momento! Porque Juana... ¡No, no, 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 no. Sí. ¡Papa! Casi se muerde. Esto es lo más injusto que he hecho en mi canal en toda mi vida entera. Ok, um... He perdido. No sé si quiero decirles que espero que les haya gustado el video, pero... Realmente espero que les haya gustado solamente porque se rieron de nosotros. Esperamos que... Se va a hacer esta persona más increíble. O del mundo, o menos, no. Ya sé. No, gracias. ¡Gracias! Ok, pues es la gran nota que justamente soy yo, pero pues... No, pues no. Esperamos que se hayan reído mucho, que se hayan acordado de canciones viejas, que se hayan entretenido un rato. Así que si se animan a hacerlo con sus amigos o alguien a hacerlo, vamos dando videos en Instagram o video respuestas aquí en YouTube. Recuerden seguirnos muchísimo, muchísimo, muchísimo en nuestras redes sociales como Twitter. Aquí dejo el Twitter de Johan y acá está mi Twitter. De verdad, siganlo mucho. Abajo les vamos a dejar el resto de nuestras redes sociales, por si acaso también quieren seguirnos en nuestras redes sociales. Se pueden suscribir en la parte de abajo, que nunca sé dónde está, pero pues ahí está abajo. Allá, allá. Por allá. Fue un video muy fail, pero... De verdad, en serio, los videos de Johan son muy divertidos. Y como ya les dije al principio de este video, Johan es mi cantante favorito, entonces de verdad tienen que ir a su canal. Y tienen que ver, por favor, sus covers. Son increíbles. ¿Y qué estamos? Pónenle aquí. Aquí va a estar apareciendo un botón que nos va a redirigir al canal de Johan. Ahí se pueden suscribir, de verdad, suscríbanse mucho. Es muy divertido, sus acciones son muy buenas. Pronto les tienen muchas sorpresas. En serio, en serio, viene algo muy, muy emocionante y espero que puedan ser parte de eso. Mucho. ¿De verdad? Demasiado. Recuerden ser muy, 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 muy extremadamente felices. ¡Aguacate! Muchas gracias. Solo iba a dejar a ver conmigo la luz. ¡Papapa por la ostentación mujer! Ah, ya 머�абaya. No, ya. Lo hemen lo ves. Esta dest manifestations. Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como nomás Cada mañana hago el intento de olvidarme y no tengo que parar Tu recuerdo me condena, tiene el alma cada vez que me despido Como cazador cultivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga como se olvida, como se arranca para siempre Un dolor del corazón que alguien me ha hecho en fude Se me hace urgente, ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor, alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me es su cariño La que sea vengan por favor ¡Suscríbete al canal!